Bien, buenas tardes jóvenes. Vamos a hacer un resumen de la clase pasada del tema de caja chica. Primero es el concepto de caja chica. ¿Qué significa la caja chica? La caja chica es una asignación de dinero, asignación de dinero para hacer frente a esos gastos menores que tiene la empresa. La misma empresa va a determinar de qué monto será esa apertura de caja dependiendo de las necesidades y cuánto va a desembolsar de caja chica. ¿Qué monto se va a desembolsar? Eso va a depender también de las políticas que tenga la empresa. Hay empresas que son grandes y que se pueden hacer desembolsos hasta de cinco mil pesos por caja chica, pero hay otras empresas que dicen no, vamos a hacer desembolsos de caja chica solamente de mil pesos para abajo. Todo va a depender de la naturaleza y las necesidades de la empresa. Lo primero que debemos hacer es crear ese fondo. ¿Cuál es el monto ideal para el fondo de caja chica? Igual va a depender de la naturaleza y las necesidades de la empresa. Puede ser veinte mil pesos, puede ser cinco mil pesos y etcétera. Todo va a depender de eso. Tenemos aquí que importante ese dinero de caja chica es única y exclusivamente para realizar las compras de bienes o servicios que no estaban presupuestados, que no están planificados, que de un momento a otro pueda surgir o que de un momento a otro se necesite por alguna circunstancia. Esta creación del fondo de caja chica debemos de hacer una solicitud formal dirigiéndola a la persona que la va a aprobar, a la persona que la va a revisar y justificando la creación de esta caja chica, la creación de este fondo. Puede ser que una empresa tenga en todos los departamentos una caja chica dependiendo de las necesidades, pero si solamente se necesita en el departamento de compras, bueno, pues la tenemos ahí la caja chica en compras y compras se encargará de darle el uso correcto, importante. Ese dinero no se le puede prestar a los trabajadores. La persona responsable de esa caja chica tampoco puede coger dinero de ahí para asuntos personales, única y exclusivamente para uso de la empresa. Escribir todo, tener todo anotado para que no haya diferencias entre los fondos existentes y el fondo de apertura de caja. Tenemos el arqueo de caja, el arqueo de caja chica se realiza de manera sin aviso, sin aviso previo. La persona encargada puede ser de cuentas por pagar, el contador, depende de la empresa, va a realizar ese arqueo de caja chica y hay otra persona que puede presenciar ese arqueo. El responsable siempre tiene que estar cuando están haciendo ese arqueo. Entonces, la caja, la persona de cuenta por pagar, quien va a realizar el arqueo, va a contar el dinero que hay, va a revisar los vales, las facturas o cualquier reposición pendiente por entregar cheque y va a contar, va a sumar el dinero, va a sumar todos los vales pendientes, va a sumar las facturas ya formales. Luego que tenga sumado cada una de esas cosas, lo va a sumar entre todos. Y esa sumatoria general tiene que ser igual al monto de caja chica, al monto asignado a esa caja chica. Si hay alguna diferencia que pueden darse, recuerden tres casos, que todo esté bien, que haya un sobrante o que haya un faltante. Cuando hay un sobrante o un faltante, hay que hacer, hay que dar una justificación, hay que saber por qué falta o por qué sobra. Muchas veces no es el caso, uno no sabe por qué sobró o por qué faltó. De hecho, que si uno supiera, ni faltara ni sobrara. Fue algún escape, algo que se escapó, que no se anotó, que no hay una factura, que se olvidó traer la factura, que se me olvidó darle la devuelta, etc. Esas son las causas y consecuencias que pueden dar los resultados de sobrante o faltante de la caja chica. Entonces, ese arqueo no se hace todos los meses, no se hace toda la semana. Es un arqueo que se hace regularmente, cada cierto tiempo y de manera sorpresa, sin avisar. Llega, vamos a hacerte un arqueo, saca la caja y vamos a revisar y vamos a contar. Bien, a eso que se refiere el arqueo de caja chica. Tenemos, por otro lado, la reposición del fondo. La reposición del fondo es muy importante hacerla antes de quedarnos sin dinero, porque para eso está la caja chica, para situaciones de emergencia. Y si en una situación de emergencia yo me quedo sin dinero, entonces no vamos a poder responder a esa, a dicha situación. Importante siempre, siempre tener pendiente cuando se hacen los cheques en la empresa, para saber cuándo yo voy a reponer mi fondo de caja chica. Importantísimo, que no se puede quedar, es el reporte de caja chica. En ese reporte o en ese resumen de caja chica, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un listado en orden cronológico, con número de facturas, monto, descripción o concepto de lo que se compró o de lo que se adquirió, ya sea un bien o ya sea un servicio. Y vamos a anotar esa descripción. Tenemos que tener esa factura formal, firmada, sellada, quién lo recibió, por qué se hizo. Bueno, en fin, tener ese control. Revisar que la caja esté cuadrada. Voy a sumar todo a mi reposición y voy a sumar mi dinero. Luego que sume cada una de esas dos cosas, vuelvo y sumo y tengo un total general. Ese total general tiene que ser igual al fondo que tengo disponible, el fondo que me han asignado para esa caja chica. Las reposiciones se hacen cada cierto tiempo, todo va a depender. Ya sea semanal, quincenal, depende. Puede ser que una semana se use más la caja chica que otra. Y también puede ser que no haya movimiento, todo depende. Así que es importante establecer un porcentaje a cuando la caja haya consumido, cuando se haya consumido el 75%, como digo yo, o cuando se haya consumido el 80, el 70 o el 50. Pero tener ese procedimiento y hacerlo de ese modo. Importante también que cuando se estén haciendo los desembolsos, no desembolsar más de la cantidad que se ha permitido. 1,000 pesos, 2,000, 5,000, la que la empresa haya establecido. Bien. Entonces, esa es de manera de resumen lo que vimos la clase pasada. Le dejé una tarea de realizar una reposición de fondo, una apertura de caja chica, una solicitud de cheque, de reposición. Creo que fue eso que le dejé de tarea. Si tienen alguna pregunta de este tema, por favor, hacerla ahora. El profesor también puso que se hiciera un asiento de... No escucho bien. Que también dice que se hiciera un asiento de las facturas de la... de la caja chica, de la reposición de caja chica. ¿En la tarea? Sí, decía eso. Voy a revisarlo más adelante, porque no recuerdo bien esa parte. Yo la reviso y la dejo saber antes de terminar la clase. ¿Alguna otra pregunta? No. Pues entonces vamos con el próximo tema que se llama conciliación bancaria. El tema 2 y último tema de este módulo, conciliación bancaria. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver el libro de banco, el estado de banco, depósitos en tránsito, cheques en tránsito, notas de crédito, notas de débito, localización de errores. Y el objetivo que tenemos para este tema es realizar la conciliación bancaria según normas de calidad y procedimientos cortados. Pues entonces, eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Yo le voy a explicar todos estos conceptos que están aquí en pantalla y luego vamos a hacer una práctica. Vamos a hacer una conciliación bancaria. Y de tarea ustedes van a tener también una conciliación bancaria. Bien. Entonces vamos a prestar atención aquí. Tenemos la definición del libro de banco. El libro de banco es donde se debe anotar todas las operaciones que realiza la empresa con la entidad bancaria. Desde el punto de vista legal, es un libro voluntario. Y desde el punto de vista técnico contable, se le considera como un libro auxiliar. Usted tiene que tener ese libro. Ese libro de banco es en la empresa que se lleva. Usted va a tener en este libro la fecha, el encabezado. Recuerden que todos los reportes deben de tener un encabezado que consta del nombre de la empresa, el nombre del reporte, la fecha y el valor expresado en la moneda. Y la moneda con la que se está haciendo este reporte. Luego de eso, va a tener la parte ya, el cuerpo del reporte, en donde vamos a tener la fecha, podemos tener el número del documento, una descripción o un concepto o un beneficiario, y vamos a tener un débito, un crédito y un balance. Libro de banco. ¿Quién trabaja en el libro de banco? ¿Quién hace los registros? En la empresa. ¿Quién lleva la contabilidad o un auxiliar de contabilidad? Es quien lleva el libro de banco. Y hace todas estas anotaciones que vamos a ver a continuación. Entonces, el libro de banco lo llevamos en la empresa. Tenemos la función del libro de bancos. Sirve para controlar el dinero depositado en cuenta corriente, cuenta de ahorro, en el banco, según las transacciones que se realizan como depósitos, retiros mediante cheques tirados y pagados por el banco, así como también la administración de las notas de débito y notas de crédito. ¿Qué quiere decir? Que vamos, por ahí que vamos a controlar. ¿Cuánto tenemos en el banco? Antes de usted hacer los cheques que hizo en la antigüedad, usted tiene una antigüedad y usted va a decidir a quién le va a pagar y cuándo le va a pagar. Usted tiene que revisar lo que tiene en el banco. Y lo va a revisar en el libro de banco que usted está llevando. Ah, déjame ver el balance. Tanto, si usted no tiene actualizado este libro de banco, puede girar cheques. Y esos cheques pudiera ser que cuando vayan al banco a cambiarlo, no tengan fondos. ¿Por qué? Porque usted no lleva el libro de banco porque usted no sabe lo que realmente tiene en el banco disponible. Y ahí es que radica la importancia de llevar este libro auxiliar en las empresas. Todas las empresas utilizan este libro. Bien. Y vamos a verlo más adelante. Componentes del libro de banco. Los depósitos. Ahí vamos a registrar todos los depósitos. Dinero depositado en cuenta corriente, cuenta de ahorro. Puede ser efectivo o puede ser cheques o puede ser transferencia. Depósitos. Entonces, ¿un depósito me aumenta o me disminuye el banco? ¿Quién me dice? ¿Un depósito me aumenta o me disminuye el banco? Aumenta. Me aumenta el banco. Y entonces, ¿dónde lo voy a registrar? ¿En débito o en crédito? En débito. En débito. Entonces, cuando estemos viendo el libro de banco, vamos a ver que los depósitos debemos registrarlo en débito. Muy bien. Y seguimos con el otro componente, que son los cheques girados. ¿Qué son los cheques girados? Todos los cheques que se hacen, los cheques que se generan para nuestros proveedores, ya sea de bienes o servicios, para el pago de los impuestos, para el pago de la seguridad social, todo eso son cheques o transferencias bancarias. Entonces, el cheque es el acto de emitir o pagar un valor, un A-V que va ahí, un valor con un cheque. Entonces, cuando yo hago un cheque, que es que hago un pago, ¿mi banco disminuye o aumenta? Disminuye. 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 Entonces, ¿dónde lo voy a colocar? En crédito. ¿En débito o en crédito? En crédito. En crédito porque el banco disminuye en crédito. Vamos a ver otros componentes del libro de banco. Ya vimos los depósitos y los cheques. Las notas de débito y las notas de crédito. Las notas de débito, fíjense que aquí hay como un switcheo. En notas de débito y notas de crédito del banco. Atento aquí. La nota de débito lo emiten los bancos. Por los servicios prestados. Como chequeras, envíos de estado de cuenta. Muy poco lo hacen ya. Intereses cobrados por sobregiros. Comisiones. El impuesto selectivo al consumo también que nos cobra el banco. Por las transacciones. Entonces, eso se llama notas de débito. Bien. Notas de débito. Se llama aquí en este tema. En este tema. Se llama notas de débito. Pero ¿qué pasa? Que esas notas de débito las emite el banco. El banco la hace. Cuando yo la voy a registrar, para mí, para la empresa, esas notas de débito se convierten en notas de crédito. Para la empresa son notas de crédito. ¿Por qué? Porque yo la voy a registrar en crédito. Porque esas notas de débito del banco me van a disminuir mi cuenta. Si yo tengo mil pesos en el banco y el banco dice final de mes, cobro uso de la tarjeta, cincuenta pesos. Entonces, esos cincuenta pesos me lo está cobrando el banco. ¿Y qué está pasando? ¿Me está aumentando o me está disminuyendo? Me está disminuyendo. Me está disminuyendo porque el banco me está cobrando cincuenta pesos. De esos mil, el banco dice, ah, pues yo voy a coger cincuenta como comisión por uso de la tarjeta. Bien, me disminuye. Y si me disminuye, lo voy a colocar en, ¿dónde lo coloco? ¿Débito o crédito? En crédito. En crédito. Entonces, ojo, las notas de débito las voy a colocar en mi libro de banco en crédito. Bien. Por otro lado, tenemos las notas de crédito. También, también las emite el banco. Las notas de crédito las emite el banco. ¿Cuándo el banco me va a emitir una nota de crédito? Cuando se ha equivocado en un depósito, que yo lleve, que yo lleve mil a depositar al banco, y el banco por error, depósito cien. hay una diferencia. El banco me va a hacer, puedes reversarlo, es decir, puedes reversar ese depósito de cien, y hacer un depósito de mil, o puede emitir una nota de crédito por la diferencia. Cuando el banco emite notas de crédito, entonces, en mi libro de banco, en el libro de banco de la empresa, yo lo voy a registrar en débito. ¿Entendido? Las notas de débito del banco las voy a registrar en crédito. Las notas de crédito del banco las voy a registrar en débito. Bien. Eso con la experiencia, usted va aprendiendo y afianzando, y con el ejercicio, ¿qué vamos a hacer? También usted lo va a ver ya en vivo. Bueno, lo mismo que yo comience a hablar, a que ustedes vean esos movimientos, y lo vamos a ver en un momento. ¿Preguntas de eso? ¿Preguntas? Bien, entonces vamos a continuar. Tenemos aquí cheques irados y no cobrados. ¿Qué significa eso de cheques irados y no cobrados? Esos son los que se llaman cheques en tránsito. Cheques en tránsito virados y no cobrados. ¿Qué pasa? ¿Por qué están en tránsito? Número uno, hice el cheque. Hice el cheque, lo registré en mi libro. Recuerden que ahorita dijimos que todos los cheques se deben registrar en el libro. ¿Verdad? Hice el cheque, lo registré en mi libro, pero ¿qué pasó? Lo guardé en la gaveta. Lo guardé en la gaveta y ese cheque yo se lo voy a entregar después a esa persona, a ese beneficiario. Después. Entonces ese cheque lo tengo registrado en mi libro de banco de la empresa, pero ese cheque no ha llegado al banco. Eso se llama un cheque girado y no cobrado. No está cobrado porque está ahí guardado en mi gaveta. Bien. Cheques en tránsito, girado y no cobrado. ¿Por qué otro motivo hay un cheque en tránsito? Bueno, lo entregué, lo hice, lo entregué al beneficiario, pero ¿qué pasa? El beneficiario no ha ido al banco a cobrarlo, se le olvidó, puede ser, lo guardó, lo va a dejar para después y muchísimas otras cosas puede haber pasado. Entonces ese cheque que yo hice, y que entregué, ese beneficiario no ha ido a cobrarlo al banco, no ha ido a cambiarlo al banco. Bien. La otra cosa que tenemos es los depósitos en tránsito. Si tenemos cheques en tránsito, que son cheques que hemos hecho y no ha ido al banco, los depósitos son lo mismo. Depósitos que hemos hecho y no han llegado al banco, no han llegado al banco todavía. Depósitos no presentados al banco. Depósitos no presentados al banco. ¿Cuándo se da esto? generalmente cuando son cheques, también el banco cuando depositamos en cheques, ellos toman, se toman unos días, tres días para hacerlo efectivo esos cheques. Entonces también están, esos también se ponen en depósitos en tránsito. ¿En qué otro momento hay algunos bancos, no todos, que usted deposita sábado? Usted hace depósito sábado y usted no lo ve en la cuenta. Usted lo va a ver el lunes en la mañana. Pero usted lo hizo, usted tiene el volante de depósito. Esos depósitos se llaman depósitos en tránsito. Está en el banco, pero el banco todavía no lo ha hecho efectivo. Bien, están registrados en el banco, pero están en tránsito. No han llegado a su destino. Bien. La otra cosa que tenemos es el saldo de la cuenta de banco. El saldo de la cuenta de banco lo vamos a encontrar en el estado del banco. Es la diferencia entre los depósitos, los cheques girados, las comisiones. Entonces lo que me queda es el saldo. ¿Recuerdan eso de cómo balancear? Es lo mismo. El balance de la cuenta. ¿Cuál es mi balance de la cuenta? Los depósitos que yo he hecho menos los cheques que he girado. ¿Recuerdan? Débito menos crédito. Ese va a ser el balance. ¿Alguna pregunta? ¿De cheques en tránsito, depósito en tránsito y balance de cuenta? Entonces seguimos. Seguimos. Y aquí tenemos otro documento que se llama estado de cuenta bancario. El estado de cuenta bancario lo emite el banco. ¿Y qué hay en este estado? Todos los cheques que el banco ha pagado, todos los depósitos que han llegado al banco, las comisiones que el banco ha cobrado y el impuesto que el banco ha cobrado. Si nos pagan intereses por algún depósito a plazo, también va a estar ahí en el estado del banco. Entonces tenemos varias cosas. Vamos a ver. Vamos a hacer un resumen. Tenemos un libro de banco. El libro de banco lo manejamos en la empresa. Y en el libro de banco vamos a registrar los depósitos, las transferencias, los cheques. Y a final de mes vamos a registrar las notas de crédito y las notas de débito. Bien, eso es el libro de banco. El estado del banco que lo emite el banco, vamos a tener todo lo que haya llegado al banco. Todo lo que haya llegado al banco. Lo que no llegó al banco, pero sí está en mi libro, se llama en tránsito. Ya sea depósito o ya sea cheque. Bien, el banco es que emite las notas de crédito y las notas de débito. Recuerden eso. Eso lo vamos a encontrar en el estado del banco. Y del estado del banco lo vamos a llevar al libro de banco. Bien. Entonces, la conciliación bancaria, que es el tema, ¿verdad? Se necesita conciliar. ¿Qué es conciliar? Es confrontar valores. Yo voy a revisar los valores que tengo en el estado del banco contra los valores que tengo en el libro de banco. El estado del banco lo emite el banco y el libro de banco lo tiene la empresa. Concilio, reviso entre uno y otro. Chequeo si todo lo que dice la empresa que giró está en el banco. Si no, está en tránsito. Y lo concilio. A eso es que se llama conciliación bancaria. A ese documento en donde vamos a confrontar los valores del banco contra los valores de la empresa. Bien. Es un libro auxiliar, como ya le dijimos también. Y ahí lo clasificamos. ¿Alguna pregunta de esta parte teórica, jóvenes? Profesor, Solén. ¿Podríamos llamarles relación también a la conciliación bancaria con el libro de banco? Es una relación, pero más que una relación, es una confrontación. Por eso decimos conciliar. Sí, ok. Bien, es una relación, claro. Usted va a relacionar todos los cheques, todos los depósitos. Pero es más como una conciliación. Usted va a revisar una confrontación entre uno y otro. ¿Verdad? Cuando en una pareja se reconciliaron, ¿qué es lo que pasa? Cada uno expone unos puntos de vista, ¿verdad que sí? Y se ponen de acuerdo y se acoplan, ¿verdad? Eso es lo que hacen las parejas. Y esto es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a acoplar las informaciones de un lado con las informaciones del otro. Vamos a ponerlas juntas, donde tienen que estar. Bien, eso es lo que se va a hacer aquí ahora. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Todo esto lo vamos a ver en práctica ahora, jóvenes. Así que vamos a ver. En la conciliación bancaria, cuando se está haciendo el reporte, nos vamos a encontrar con errores. Errores, porque señores, que no me cuadra, que por qué no me cuadra. Y es eso, que hay errores. Entonces, para minimizar los errores, debemos de saber cuáles son. ¿Por qué cometemos errores? Y cuáles son esos errores. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Entonces, la empresa comete errores. Donde se incluyen los ajustes de todos los errores y equivocaciones por parte de la empresa, entre las cuales tenemos cheques de diferentes cantidades. Son los cheques que se cargan con un monto por encima o por debajo del monto de la emisión. Usted hizo un cheque de 1.500 o de 1.500 a 1.23. Usted hizo el cheque así y lo entregó así. Pero por algún motivo, usted lo registró en su libro de banco por 1.500. Ya ahí usted va a tener una diferencia de 1.23. Bien, eso es un error. Depósito de diferentes cantidades. También, usted hizo un depósito, tiene su hoja de depósito por 5.000 pesos. Pero usted, en su libro de banco lo registró por 500. Ahí ya tiene una diferencia. Cheques omitidos o no registrados. Hizo un cheque a fulanito de tipo de 5.000 pesos. Usted ni se acuerda que usted hizo ese cheque. Ni lo registró en el libro de banco. Eso le va a dar una diferencia también. Depósito omitido o no registrado. Igual, usted mandó al banco, el mensajero se le olvidó entregarle esa hojita de depósito. Y usted, por ningún motivo, se acordó que eso existía. Esa cantidad de dinero. Y no la registró. Le va a dar un error. Le va a dar una diferencia. Cheques mal ubicados. Son aquellos que una vez en que en vez de cargarlos, se abonaron. Por alguna razón. Usted que pensó a lo mejor que lo devolvieron. Que no se hizo, etc. Depósitos mal ubicados, también, que en vez de sumarlos, lo estoy restando. Notas de débito y notas de crédito mal ubicadas. Que igual, una nota de débito, como una nota de débito, yo la puse en débito. Pero una nota de débito no va en débito, va en crédito. Bien. Entonces, todos esos son los errores que se pueden dar al elaborar una conciliación bancaria. Depósitos de cheque de otras empresas. Son aquellos que por error se cargan o abonan en el banco, pero no corresponden a esa cuenta. Puesto que un banco posee diversos clientes. Ahí el banco, por error, le depositó. A mí me pasó. Y me pasó el miércoles pasado. Y cuando yo, cuando estamos archivando los depósitos, es que me doy cuenta. Me depositaron en otra cuenta. El banco me depositó en otra cuenta, pero fue el lunes que me vine a dar cuenta. Cuando veo el depósito que lo estamos archivando. Eso es un error. Y señores, somos humanos. Bueno, aunque el banco comete pocos errores, pero también son humanos que trabajan. Y hay errores. Errores del banco. Aunque no son muy comunes, como dice ahí, se incluyen los ajustes de todas las omisiones, errores y equivocaciones por parte del banco. Yo mandé a cambiar un cheque al banco. No recuerdo el monto. La cuestión fue que faltaban 10 mil pesos. Cuando vienen de allá para acá, me entregan el dinero, lo cuento. Me faltan 10 mil pesos. Y le pregunto, ¿qué pasó? No, no me lo entregaron. No más me entregaron eso. ¿Y tú lo contaste? No, yo no lo conté. O vamos a revisar en el vehículo. No apareció el dinero en el vehículo. No apareció el dinero por ningún lado. Pero se hizo el cheque por esa cantidad. Y me faltaban 10 mil pesos redonditos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya eran el sábado a la una. Y ya el banco estaba cerrado. ¿Qué dijimos? Esperar al lunes a ver si esa persona, que para mí en este momento, y es una persona honrada y honesta. Yo le dije, no te preocupes. Que si tú no los recibiste, están en el banco. Así mismo le dije yo. El lunes, como yo soy dueña de la cuenta, yo voy con la persona. Y le digo lo que sucedió. Y el banco se pone a revisar. Y efectivamente, los 10 mil pesos estaban en el banco. Porque vuelvo y repito, son personas. Y las personas cometemos errores. Solamente tenemos que saber dónde encontrar ese error. ¿Y qué le va a dar eso? ¿Cómo usted va a aprender eso? Con la experiencia. Con los errores. Cometiendo errores. Porque si no comete errores en una conciliación, usted va a aprender poco. Mientras más errores usted comete en sus tareas, en todo, usted va a tener más experiencia. Lo ideal sería no cometer errores, ¿verdad? Para que las cosas fueran chéveres y que fluyan bien. Pero esos errores, usted aprende con esos errores. Vamos a ver. Aquí tenemos algunas cositas también. Revisar las notas de débito, notas o cheque omitidos. Revisar todo, que todo esté correcto. Eso es después que no le cuadra la conciliación. Bueno, si no le cuadro, me voy para el libro de banco, chequeo que todo lo que diga el Estado esté correcto. El depósito, la nota de crédito, la nota de débito. Reviso todo para ver dónde está el error y poder terminar con esa conciliación bancaria. Es muy importante hacer la conciliación bancaria en su momento porque también el banco, señores, comete más errores. Se le olvida, al banco se le olvida realizar las notas de crédito, las notas de crédito y las notas de débito. Y si usted no le dice al banco, mira, no me hiciste en cinco días, oigan bien, cinco días después de la fecha. Si usted no le dice, mira banco, tú no me generaste esta nota de débito o esta nota de crédito, ¿qué pasó? Ah, me ha pasado, me ha pasado. Ah, ya no se puede generar. Ah, perdí ese dinero. Porque el banco me lo cobró, pero no me lo generó. Entonces, es importante realizar la conciliación bancaria a tiempo, en los primeros días del mes, realizar su conciliación bancaria. Bien, creo que es todo el material que tengo para ustedes, toda la teoría que tengo para ustedes. Así que me dejan saber si ustedes tienen alguna pregunta de este material, por favor. Preguntas tienen, jóvenes, preguntas y nos vamos a pasar a la práctica. Si no tienen pregunta, pasamos a la práctica. Y en la práctica, como vamos a ver lo mismo que vimos en la teoría, también le pueden surgir algunas preguntas. ¿Nos vamos a la práctica entonces? Jóvenes, nos vamos a la práctica. Sí, profesor. Excelente. Entonces, vamos, un momento, déjame ver, un momento, un momento. Vamos a darle aquí. Un momento. Vamos. Un momento, déjame ver. ¿Pueden ver un archivo de Excel? No. Pues vamos a... Y ahora. Sí. 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 Entonces, vamos a revisar nuestro primer subtema, que era el libro de banco. Dijimos que el libro de banco lo prepara la empresa. ¿Cuál es el contenido? El contenido del libro de banco es el encabezado, el nombre de la empresa, el nombre de la empresa, el nombre del reporte, la fecha y la moneda. El cuerpo del libro del libro de banco es el número de documento, la fecha, el número de documento, el número de documento, la descripción, débito, crédito y balance. Bien. ¿Cómo yo voy a llenar esto? Con todas las transacciones que se realizan en la empresa. Aquí tenemos, al 1 de diciembre del 2019, un balance en el banco de $62,144.9. ¿Ese balance de dónde viene? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice dónde viene ese balance, jóvenes? ¿De débito? No, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? ¿El banco? ¿De los aportes del capitón? Joana, casi no te escucho. ¿Del banco? Sí, porque este es el libro de banco, es del banco, porque este es el libro de banco. Lo que quiero decir, si al 1 de diciembre yo tengo $62,144, ¿de dónde yo saqué ese balance para ponerlo ahí? El estado de banco. No, Joana, no son de los aportes de capital. Recuerden que esto es una empresa y estamos en un mes. Las cosas son bancarias y el libro de banco usted lo va a llevar en el actual. De mi ingreso es obtenido. ¿No se escucha lo que ustedes dicen? Profe, viene siendo del mes anterior de lo que pierdo en la cuenta de banco. Excelente, del mes anterior. Del mes anterior, de la conciliación del mes anterior. Excelente, Rosario. Entonces, ya yo tengo mi balance del mes anterior. Y aquí, ¿qué yo voy a tener? Todo esto que ustedes ven aquí son cheques, números de cheques. Del 649 al 654. Todo eso que tienen un numerito son cheques, ¿verdad? Y estos son los beneficiarios de esos cheques. Casa, Secón, Profar, Excel, Saiso. Bueno, eso es un nombre que yo me invento, ¿eh? Entonces, yo tengo un débito y tengo un crédito. Recuerden que esto es banco. Si son cheques, los cheques me disminuyen el banco, ¿cierto? Pues los cheques los voy a colocar en crédito. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Sí. Ok. Para balancear, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a borrar todo esto. Para balancear, vamos a ver cómo yo balanceo. ¿Quién me ayuda? Restamos el balance con el crédito. El balance que es débito, lo vamos a restar del crédito. Muy bien. Recuerden, débito menos crédito. Excelente. Todo esto que tengo aquí son cheques. Y como son cheques, son crédito. ¿Y qué yo voy a hacer? Restarlo. ¿Verdad que sí? Y ahora yo tengo un depósito. Los depósitos, como me aumenta mi cuenta, lo voy a poner en débito. Porque recuerden que el banco es un activo y los activos aumentan en débito. Entonces, si yo tengo un débito y tengo un balance aquí, ¿qué hago? Se suma porque el débito... Sí, ¿se suma? Se suma porque los dos son débito. Muy bien. Todo esto que tengo aquí son cheques. Fíjense, este que tengo aquí es una transferencia. A la TCS, que es la Tesorería de la Seguridad Social, se le paga por transferencia. Tengo una... A la DGI, los impuestos, se paga por transferencia también, por Internet Banking. Internet Banking, Internet Banking. Y aquí tengo un depósito hecho vía transferencia. Entonces, todo esto son cheques. Lo voy... ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo obtengo el balance? Restándolo. Restándolo. Entonces, voy a restar este monto menos este. ¿Verdad? Este monto menos este. Así es, ¿verdad? Sí. Y sigo. Hasta aquí. Pero aquí, ¿qué tengo? Tengo un débito. Y débito y débito... Se suman. Se suman. Y débito y crédito... Se restan. Y débito y débito... Se suman. ¿He entendido el libro de banco? Sí. Sí. ¿Verdad que es más fácil viéndolo que yo hablándole del libro de banco y qué se hace y qué no se hace? Entonces, fíjense. El libro de banco voy a anotar. Los cheques que se giran y los depósitos que se hacen en el banco. ¿Cierto? Todo eso siempre voy a anotar y voy a tener un balance. Profesor, una pregunta. ¿Entendido el libro de banco? Sí. Profesor, yo tengo una pregunta. Sí, dime. Para uno identificar si es un débito. Siempre va... El documento siempre va a tener... O sea, la transferencia. El documento a mano. Tú lo vas a tener a mano. Tú vas a tener un cheque o tú vas a tener un depósito. Ok, ¿va a decir depósito o qué? Exactamente. Tú vas a tener el depósito o vas a tener el cheque a mano. Y con ese documento a mano, tú vas a llenar este libro. Siempre va a ser así. Ok. Bien. Lo importante es saber que los depósitos se suman y los cheques se restan. Bien. Pregunta a este libro de banco. Hasta ahí. Sí, profe. Vamos bien. Vamos bien. María. ¿Por qué al libro de banco no se le hace la sangría en el crédito? Porque no es un asiento. Esto no es un asiento. Esto es un libro auxiliar. Bien, María. Sí. Ok. Entonces, el libro de banco se hace en la empresa. Ahora vamos a ver un estado del banco. ¿Quién hace el estado del banco? El banco. El banco es quien genera el estado. Aquí tenemos. Como ustedes comprenderán, yo hice una foto, ¿verdad? De un estado. De un estado. Esto es en vivo. Esto es con datos reales que vamos a hacer esta conciliación. Entonces, fíjense. Entonces, fíjense. Tenemos aquí un estado del banco popular. No todos los estados son iguales, pero todos significan lo mismo. Aquí tenemos, en este estado, tenemos una columna con fecha de posteo, fecha de registro. El número del documento y unas referencias que usa el banco. Eso es un número interno del banco. Y aquí vamos a tener la descripción de lo que pasó. Y aquí vamos a tener el débito y el crédito junto. Débito y crédito. Y aquí vamos a tener el balance. Muy diferente al libro de banco, que tenemos el débito, tenemos el crédito y tenemos el balance. En este estado, tenemos el débito y el crédito en una misma columna. Ahora yo pregunto, ¿cómo yo sé cuál es el débito y cómo yo sé cuál es el crédito? El débito está normal, pues, y el crédito tiene un signo de menos, que es para debitarlo. Excelente. El débito tiene el signo de más. Recuerden en matemáticas aritméticas que el signo de más no hay que ponerlo. Mírenlo ahí. El débito. Los depósitos son débitos. Bien, mírenlo ahí. Los cheques son crédito y los créditos disminuyen mi cuenta. ¿Entendido esa parte? Sí. Sí. Ok, entonces, si yo tengo, yo tengo un balance que el banco lo registra y yo le, y saco dinero porque hacer un cheque, pagar un cheque, sacar dinero del banco. Lo voy a restar. Lo voy a restar. Mírenlo ahí. Esos 58, 9, 58, los restos de esto. Porque eso que se dice así, eso es una transferencia. Los restos. Aquí dice cheque, los restos. Y me va dando otro balance. Los restos. Estos son los impuestos. Estos son los impuestos que me cobran. El selectivo, el consumo. Los restos. Los depósitos, los sumo. Mírenlo ahí. Bien. Bien. Y aquí está la otra parte del estado del banco. El estado del banco, si vamos a conciliar del 1 al 30 o del 1 al último día del mes, tenemos que asegurarnos que lo tengamos completo. Bien, que lo tengamos completo. Entonces, en este estado, porque no todos son iguales, en este estado vamos a tener el número de cheque aquí. El número de cheque. Y es el que vamos a usar. Esto que dice así y que ustedes le ven con signo de menos son transferencia. Miren, cheque 654. 653. Esto es impuesto. Esto es comisiones. Esto es una transferencia. A la DGI se le paga con transferencia. Y esta es la segunda parte del estado. ¿He entendido el estado del banco? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a ver cuáles son las notas de débito y las notas de crédito del banco. Las notas de débito. Notas de débito. Aquí están. Por ejemplo, vamos a ver si quieren. Mírenlo aquí. Pago de impuesto. Punto 15. Pago de impuesto. Punto 15. Aquí hay uno. Pago de impuesto. Punto 15. Aquí hay otro. Comisión. Eso es una comisión. Es esa parte. Esa del banco. 75 pesos. Cargo por servicio generado. Eso del banco. Pago de impuesto. Eso de la DGI. Comisión pago de impuesto. Eso del banco. Todo lo que diga comisión es del banco. Todo eso se llaman notas de crédito del banco. Pero las notas de crédito del banco nosotros las vamos a registrar como notas de al revés. ¿Verdad? Entonces, y ahí tenemos. Y vamos a utilizar una plantilla para hacer la conciliación bancaria. Esto no es a lo loco. Y la tenemos aquí. Me parece que yo les dejé el procedimiento para hacer una conciliación bancaria. Además, tienen un video de cómo se hace la conciliación bancaria. Bien. Que eso lo tienen ustedes en la plataforma. Aquí está la conciliación bancaria. Fíjense. Este es un formato fácil. Es fácil. ¿Por qué? Porque usted va a ir llenando lo que le está pidiendo. Balance inicial. El balance inicial es el final del mes anterior. Como dijo Rosario. Eso de noviembre. Entonces, lo voy a colocar ahí. ¿Verdad? Créditos. Depósitos en el banco. Yo voy a sumar todos los depósitos que tengo en el banco. Y los voy a colocar de este lado. Miren. Ahí dice más. Menos. Débitos. Cheques del estado del banco. Todo lo que el banco pagó. Cargos del estado del banco. Cheques devueltos. Si hay algún cheque devuelto, también lo voy a poner ahí. Tránsito más o menos. ¿Qué significa ese más y ese menos? Que todos los cheques que están en tránsito yo los voy a restar. Y que todos los depósitos que están en tránsito. Yo los voy a sumar. Yo lo voy a sumar. Y lo pongo ahí. El balance. Y me va a dar un balance. Fíjense. Este monto que tengo aquí. Más. Este monto que voy a tener aquí. Menos todo esto. Y aquí más o menos según sea. Y me va a dar un valor. Y lo dejo ahí. Y sigo trabajando con mi libro. Balance inicial. Lo voy a colocar aquí. Más. Depósitos. Todos los depósitos que yo tenga en mi libro. Estos depósitos que usted tiene aquí. ¿Dónde están? Depósitos. Están en el banco. En el estado. Y aquí estamos trabajando con el libro. Todos los depósitos que estén en el libro. Todas las transferencias que estén en el libro. Cualquier otra cosa que esté en el libro. Menos. Todos los cheques que estén en el libro. Todos los cargos bancarios que estén en el libro. Banco del. El punto 15. Perdón. Aquí está el banco. Y otros cargos. Que pueden ser comisiones. También está el banco. Y me va a dar un balance final. Y este balance tiene que ser igual a este balance que está aquí. Y ahí la conciliación está cuadrada. Importante hacer una relación de todos los cheques que usted encuentra en tránsito. Y de todos los depósitos que usted encontró en tránsito. Bien. ¿Estamos listos para hacer nuestra conciliación? Sí. Muy bien. Entonces, comencemos. Tenemos aquí. Vamos a poner. Hay empresas que tienen diferentes bancos. Popular, VHD, etcétera, etcétera, etcétera. El que yo tengo es Popular. Y vamos a poner aquí Popular. Balance inicial del mes que estamos trabajando. ¿Cuál es el mes que estamos trabajando? Diciembre. ¿Verdad? Balance inicial. ¿Con cuánto comencé? 62,144,9. 62,144,9. Créditos. Depósitos en el banco. Si me dice depósito en el banco, ¿qué documento yo voy a tomar? Jóvenes, ¿qué documento voy a tomar? Los depósitos que se hizo de la compañía en el banco. ¿Perdón? Los depósitos que se hizo al banco. Voy a tomar el estado del banco, porque eso es lo que me dice ahí, estado del banco. ¿Qué yo voy a hacer? Vamos a poner aquí todos los depósitos que encontremos. Ayúdenme, por favor. Recuerden que los depósitos no tienen el signo de menos. Y vamos a ir pasando, vamos a ir revisando. Si yo no lo veo, ustedes me dicen. Vamos a ver. ¿Encontraron el primer depósito? 50. Sí. 50.000. Seguimos revisando. Vamos a revisar la segunda parte. ¿Qué más? Uno de 100.000 y otro de 6.490. Vamos a sumarlo aquí, ¿verdad? 100.000 y 6.490. Sí. Entonces vamos a sumarlo. ¿Cuánto me da? 156.490. Y lo vamos a poner aquí. 156.490. Así fue. Sí. Muy bien. Entonces vamos a seguir. Dice aquí los cheques del estado del banco. Vamos a sumar los cheques del estado del banco. Entonces sumamos. Comenzamos. Lo podemos poner por ahí. Usted puede sumar también una calculadora. Como a usted se le haga más fácil. Me avisan si se me queda alguno. Y si no están entendiendo, también me avisan. Yo estoy sumando todos los cheques. Recuerden que los cheques, cheques y transferencias o cheques. Vamos a poner esta transferencia aquí. Para sumar solamente, cheques. Ok. Entonces quedamos en 4.000. 2.925. 2.925. Otro cheque, 2.434.63. Me avisan. Otro 1.085. Muy bien. ¿Qué más? Otro 14.120.31. Muy bien. Entonces tenemos aquí. Eso cuando dice así. Es una transferencia. Recuerden con lo que le dije. A la DGI, a la DGA, a la TCS. Todo se hace por transferencia. La transferencia va a un profano cheque. No, lo estoy poniendo aparte. Ok. Seguimos. Ya usted puso el cheque con 1.200. ¿Cuánto? Hay uno de 2.196 con 26. Exacto. Muy bien. Ahí está. 1.200, ¿verdad? Esto es una transferencia. Mírenla ahí. 15.000. 15.961.75. Seguimos con los cheques. 1.548.84. Seguimos. 19.808.61. 3.551.50. Seguimos. Ahí ya no hay más, ¿verdad? Vamos a revisar este. O yo creo que vamos a ponerlo. Esto es una transferencia. Ustedes están viendo que dice IB. IB significa Internet Banking. 79.164.57. 79.164.57. La revisamos ahora que esté correcta. Creo que sí. Y este era, dijimos que era un depósito, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a sumar. Vamos a sumar. Vamos a sumar y decimos. Ahí tenemos. Vamos a confirmar. 56.318.73. Me da el total de cheques. Vamos a ver aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer también? Vamos a incluir las transferencias porque también son créditos. Ahí las tenemos. Y me da un total de... Vamos a ponerlo aquí. ¿Ese? No, mentira. Perdón. Ahí. 177.749.47. Ese es el total de todo lo que yo emití en el banco, de lo que entró o de lo que salió al banco, de los cheques de transferencia que el banco pagó. 177.749.47. 177. 177. ¿Cuánto? 749. Bien. Entonces. Con 47. Entonces, vamos a seguir. Dice aquí, cargos del banco. Cargos del banco. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a sumar todo lo que sea cargo. Porque ahí no me está diciendo que sume solamente los impuestos o que sume solamente los cargos por comisiones. Vamos a sumar todo. Pero como en otro lado me lo pide separado, vamos a comenzar. Ayúdenme, por favor. Estos son depósitos. Estos son los depósitos, ¿verdad? Depósitos. Vamos a poner aquí un cuadrito que diga depósitos. Y aquí vamos a ponerlo así. Bien. Eso es depósito. Todo esto es cheques o transferencia. Vamos a ponerlo así. No. Primero así. Y después así. Y aquí yo le voy a poner cheques y transferencia. Cheques y transferencia. Y yo ahora voy a hacer lo siguiente. Profe, entonces los cheques y transferencia los sumamos aparte y después al final juntamos las dos. Sí, mientras tanto. Ahí está. Cheques y transferencia. Y ahora, ¿con qué nos vamos? Con los cargos. Vamos a ponerlo por aquí los cargos. Vamos a ver. Los cargos son... Y los débitos del banco. Los débitos del banco, recuerden, que son los créditos para nosotros. Entonces, los cargos, aquí los tenemos en menos. Y vamos a comenzar. Ya sumamos los cheques. Sumamos la transferencia. Entonces, sumamos los depósitos. ¿Verdad? Los cargos son, recuérdenlo bien. Que son intereses, cobro de intereses, el impuesto del punto 15, las comisiones que cobra el banco, comisiones por tarjetas de crédito y etcétera. Esos, esos son los cargos. Vamos a sumarlo. Sí, Ana. Ana, adelante. Bien. Entonces, vamos a... Sí. Entonces, los cheques y la transferencia. Los sumamos aparte y después, entonces, unimos las dos sumas y ponemos una sola. En esta parte, en donde vamos, sí. Ajá. Yo lo hice así porque sé que a lo mejor más tarde, aquí abajo, me lo va a pedir, me lo va a pedir aparte. ¿Tú ves? Ok. Entonces, vamos a hacerlo así, pero lo podemos hacer uno solo y no hay problema. Una sola suma y no hay problema. Porque este formato no es el único. Recuerden lo que yo les digo siempre. Ustedes pueden encontrar en internet muchísimos formatos y pueden ser mejor que este. Pero este es el que yo tengo para explicarte. Bien. Entonces, seguimos. Cargos, 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 cargos. Revisemos. Comenzamos. 54 con 94. Lo voy a poner aquí. Lo voy a discriminar y voy a poner impuesto. ¿Verdad? Impuesto. Y aquí voy a poner comisión bancaria, comisión o cargos bancarios. Ustedes recuerdan en los ejercicios que yo le ponía antes. Los cargos bancarios del mes son tantos. ¿Se acuerdan de eso? Este aquí que sale. Entonces, eso es impuesto. Ayúdenme, por favor. ¿Qué más? Tengo aquí 22 con 81 de impuesto. 22 con 81. Seguimos revisando. Una comisión de 75 pesos. Una comisión de 75. ¿Qué más? Otra comisión. Miren, la hay cargo por servicio. 210. Eso es una comisión también. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Miren esos 5.09 de impuesto. 5.09 de impuesto. ¿Qué más? 75. Comisión. Pago impuesto. Pero es comisión. No es impuesto. No hay más. Pero yo creo que yo te lo puse en 75 o hay dos. Ah, sí, hay dos. Bueno, aquí. Cuando yo estoy conciliando, joven, como yo tengo todo eso impreso, yo uso resaltadores de diferentes colores. Los depósitos, los depósitos, los pongo de un color, los cheques de otro color, los cargos bancarios de comisiones de un color y el de impuesto de otro color. Y así, cuando voy a sumar, nada más me tengo que llevar por el color y es más fácil. Entonces, se lo digo por si tienen que hacer esto y les resulta. Entonces, vamos a esta, ¿verdad? Y tenemos 37.36 de impuesto. 37.36 de impuesto. 37.36. Yo no vi más nada, no sé si ustedes vieron algo más. Pero ahorita sabemos, ustedes saben por qué sabemos ahorita. Si no, no cuadra. Ahí tenemos que ir para atrás. Y vamos a hacer un total. Esto más. Ahí está. Vamos a confirmar. Y ahí. Total cargo. Voy a poner una C. 480 con 20. Y lo voy a colocar aquí donde dice 480 con 20. Hay cheque devuelto. Me reviso a ver si hay un cheque devuelto. Si hay un cheque devuelto, por aquí debe de decir cheque devuelto. Ahí lo dice. Bien. Yo no vi cheque devuelto. Por ningún lado. No hay cheque devuelto. No tengo que poner nada. Cero. En tránsito. ¿Qué dijimos que era en tránsito? Vamos a ver. Cheque en tránsito. Cheque que no ha sido emitido en el banco. Que no ha sido pagado por el banco. Sí, no ha sido pagado por el banco. Ok. ¿Y cómo yo sé si el cheque que yo emití lo pagó el banco? Vamos a ver. ¿Quién me puede decir? ¿Quién me puede ayudar? Repita la pregunta. ¿Cómo yo sé si ese cheque que yo emití? Vamos a ver. Estos fueron los cheques que yo emití. ¿Verdad que sí? Ajá. En el mes de diciembre. ¿Cómo yo sé si el banco lo pagó? Hago una relación entre el banco y el libro de banco que tengo. Exacto. Entonces yo tengo que revisar el banco, el estado del banco y el libro de banco. ¿Cierto? Sí. Para ver si el banco pagó todo lo que yo tengo aquí. O si entraron todos los depósitos que yo tengo aquí. ¿El depósito que no haya entrado? ¿Cómo se llama? Si yo tengo un depósito registrado aquí y no lo tengo en el estado del banco, ¿cómo se llama ese depósito? Depósito en tránsito. En tránsito. Si yo tengo un cheque registrado aquí y no lo tengo en el estado del banco, ¿cómo se llama? Cheque en tránsito. Muy bien. Excelente. Entonces, esto es un trabajito que lo vamos a hacer entre todos. Y vamos a revisar cheque por cheque con el número y con el monto. A ver si el banco lo pagó. Entonces tenemos aquí el cheque 649 por 3,185 con 95. Y comenzamos a buscar en el estado completo. Ah, míralo aquí, el 349, el 649. El banco lo pagó, ¿cierto? Lo pagó. Entonces, ese cheque no está en tránsito. Tomar qué. No está en tránsito. El banco lo pagó. Seguimos. El 650 dice que está nulo. Ese cheque nunca salió. El 651 por este monto. Ayúdenme a buscarlo. Aquí tenemos el 651, 2,900. El banco lo pagó. ¿Van conmigo, jóvenes? Sí. 6,52 por este monto. Mírenlo aquí, el 652. 4,222 con 63. Tenemos que ir revisando el monto porque puede ser que nosotros hayamos cometido un error aquí. Ajá. Y que el monto no esté bien. O que el monto aquí esté bien y en el banco esté mal. Entonces tenemos que ir revisando eso. Seguimos con este. 653 por 14,000. 653. Vamos a ver. Aquí está. Mírenlo ahí. Lo pagó también, ¿verdad? Ajá. 654 por este monto. 654. Mírenlo ahí. Lo pagó también el banco. Seguimos con la transferencia. Todas las transferencias, generalmente, el banco la paga automáticamente. Entonces, 23,000 transferencias. Mírenlo ahí. 23,821. El banco la pagó. 655 por 1,085. 655. Mírenlo ahí. El banco pagó ese cheque. El banco lo pagó. Seguimos. 656 por 1,200. 656. 656. ¿Me ayudan? Sí, estoy. Aquí está. El banco lo pagó. 657, 2,196. Mírenlo ahí también. El banco lo pagó. 658, 3,551. 658. Revisamos, revisamos. Mírenlo aquí abajo. El banco lo pagó. 659 por 19. Mírenlo ahí también. El banco pagó ese cheque. El 6,60. Mírenlo aquí. 1,548 con 84. 6,60. 1,548 con 84. Pagado por el banco. El 6,61. De 2,500. Ayúdenme, por favor. No lo veo ahí. Entonces, eso fue el 15. Pues vamos a buscarle ahí. 6,51 fue lo que dijimos. Sí. No lo veo. ¿Ustedes lo ven? No. No. Entonces, vamos a dejarlo así en blanco. ¿Verdad? Las transferencias, 2,482. Yo le dije que el banco la paga automáticamente. 2,000. Mírenla aquí. 2,482. El banco lo pagó. El 6,62 por 1,200. 6,62. Ese también da en trans. Yo vi uno de 1,200. Ah, pero 6,56. 6,56. Muy bien. Entonces, ese no está. ¿Verdad que no? No. Lo dejo en blanco. Reviso esta. 15,000. 15,000. Mírenla ahí. 15,961. El banco la pagó. Reviso la siguiente. 79,164. Reviso. Mírenla ahí. Y el banco la pagó. Y la marcó. Entonces, de todos los cheques que nosotros generamos, el banco dejó de pagar dos cheques. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Van conmigo jóvenes? Sí. Muy bien. Sí. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos pide aquí. Cheque en tránsito. Me dice los cheques en tránsito. Y también me dice que haga una relación. ¿Ustedes se acuerdan que yo le dije que hay que hacer una relación? Pues, vamos a hacer la relación. El cheque en tránsito. Déjame ver qué tengo yo aquí. Vamos a hacer esto. Este es un cheque en tránsito. Y este es un cheque en tránsito. Cheque en tránsito. Y cheque en tránsito. Y este que está aquí. ¿Verdad? Esos dos. Y vamos a traerlo para nuestra relación. Y lo vamos a poner ahí. Y vamos a sumar todos los cheques que tenemos en tránsito. Y da 3.700 con 25. 3.700 con 25. Vamos bien, ¿verdad? Como no tenemos nómina en tránsito. Ya revisamos todo. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? A revisar los depósitos en tránsito. ¿Cómo lo reviso? Igual que los cheques. Reviso. Cojo mi libro de banco. Con mis dados de banco. Y reviso todos mis depósitos. Y vamos a comenzar. Ah, este se fue amarillo. Este todavía no va a amarillo. Ok. Cojo mi primer depósito que tengo registrado en mi libro de banco. Que son 50.000 pesos. Y lo voy a buscar aquí. En el estado del banco. Ah, bueno. Entró al banco. Esos 50.000 le entraron al banco. Si entró al banco, no se llama tránsito. ¿Verdad? Continúo con mis depósitos. El segundo depósito es este. Lo busco. En el estado del banco. Busco. A ver si está aquí. La página 2. Mírenlo aquí. Entró al banco. Cuando entra al banco, no está en tránsito. Y continúo buscando este. Y aquí tenemos ese depósito de 6.490. Entonces también entró al banco. Pregunto. ¿Tenemos depósitos en tránsito? No. No hay depósito en tránsito. Y yo voy a poner aquí cero. ¿Verdad? ¿Qué fue? Cero. Entonces, vamos a borrar este numerito de aquí. Para yo decirle cómo se hace eso. Tengo 62.000 pesos. Se lo voy a hacer aquí. Se lo voy a hacer aquí, ¿verdad? 62.144.9. Le voy a restar a esos 62.000. Perdón. Le voy a sumar. Mírenlo ahí que dice más. Le voy a sumar los depósitos. A ese monto le voy a restar estos montos que están aquí. ¿Verdad? Ahora, entonces, este monto, este monto menos esto más esto. Y me da ese monto. Y a ese monto que está ahí, lo voy a poner para acá, le voy a sumar o a restar los tránsitos. Los cheques en tránsito se restan y si tengo depósito en tránsito, los voy a sumar. Y ahí me da 36.700 pesos. Voy a hacer la formulita aquí. Ya ustedes saben de dónde sale este número. Le voy a poner esto. Eso más esto, que es lo que dice, ¿verdad? Menos esto más esto. Y aquí también me dice menos. 36.704 con 17. Preguntas de esta primera parte de la conciliación bancaria. Preguntas jóvenes. Pues vámonos aquí a la segunda parte. Vamos a poner el balance. 62.144 con 9. Ahora es más fácil porque ya tenemos todo sumado. Depósito del libro. Depósito del libro, recuerden. No lo depósito del banco porque puede que no sean los mismos. Voy a sumar todos mis depósitos. Y eso me da un monto de 156.490. 156.490. Si hay transferencia depositada, etcétera. Menos. Cheques emitidos del libro. Voy a sumar todo. Incluyendo los que están en tránsito. Todos. Me da 181.449. 181.449. ¿Con cuánto? No recuerdo. Con 72. Bien. Entonces, nóminas. Terminación. Cargos del punto 75. El punto 75 son los impuestos. Como lo hice así ahorita. Yo lo tengo. 120 con 20. 120 con 20. Otros cargos del banco. 360. Recuerden que lo hicimos ahorita. Y entonces, ese balance conciliado tiene que ser igual a este balance que está aquí arriba. Para que le pueda cuadrar. Y ahí terminamos nuestra conciliación bancaria. Y este es un ejemplo práctico, real. ¿Preguntas de la conciliación bancaria? ¿Preguntas jóvenes? ¿No hay preguntas? ¿Vámonos a la plataforma para mostrarle? Creo que tengo. Bueno, el ejercicio no lo he subido. Pero yo se lo voy a subir. ¿Pueden ver la plataforma aquí? No. No. ¿Y ahora? Sí. Muy bien. Ahora sí. Entonces, aquí tenemos el módulo. Tenemos un foro de discusión. ¿Qué dice el foro? ¿Cuál es? Primero, número uno. ¿Cuáles son los documentos necesarios para realizar una conciliación bancaria? Voy a ir repito. A lo mejor usted no va a encontrar la respuesta de ese mismo modo. Pero ya hemos visto bastante de eso. Defina. Cheque en tránsito. Depósito en tránsito. Nota de débito del banco. Usted va a buscar eso en el material de apoyo o en el video. Y usted va a hacer su foro. A ver. ¿Qué otra cosa? Les voy a dejar un ejercicio. La tarea va a consistir en lo siguiente. Este mismo ejercicio. Esta misma conciliación bancaria que acabamos de hacer. Y otra adicional. Primero hacen esta. Como ya tienen la explicación de esta misma. Y luego van a realizar la otra. Aquí le tengo yo una práctica de conciliación bancaria. Para que ustedes la vean. Y la actividad que es la voy a subir. Y le voy a subir la clase hoy mismo. Para que lo tenga. Bien. ¿Alguna pregunta? Aunque yo sé como siempre que las preguntas le van a surgir cuando ustedes estén trabajando en sus ejercicios. Profeta va a subir el ejercicio que hicimos hoy de ejemplo. No. No lo voy a subir. Porque ustedes van a... Eso es parte de la tarea. Yo lo puedo subir después. Que corrija. Después. Pero ahora no. No lo voy a subir. Ustedes van a ver su video. Van a captar. Lo que captaron. Van a comenzar a hacer su tarea. Es el mismo ejercicio. Los mismos números. Y otro adicional. Van a ser. Profeta. ¿Por qué las transferencias se colocan en otro lugar? Yo lo escucho, Ana. ¿Por qué las transferencias se colocan en otro lugar? Para tú tener un control de cuándo, de que son transferencias. Pero puedes ponerla toda junta también sin ningún problema. Ok. ¿Qué fue que mi computadora se frizó? Entonces no escuché esa parte. Ah, ok. Puedes ponerla sin ningún problema en otro lugar. Ahora bien. Lo que no puedes poner. Lo que tienes que hacer separado son los cargos bancarios. Lo que te cobran de impuesto del punto 15. Y la otra parte, que es las comisiones del banco. Eso sí, obligatoriamente tiene que estar separado. ¿Más preguntas? ¿No más preguntas? Pues vamos a dejarlo hasta aquí, jóvenes. Y ya saben, mañana cuando estén realizando sus asignaciones, si les surge alguna duda, me contactan sin ningún problema. Que trataré de ayudarle bien. Y el viernes, para la clase del viernes, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo siguiente. Yo, la clase que voy a dar, es la clase que ustedes me van a pedir que le dé. Profe, no entiendo esto. Quiero que me retome este tema. Que no, que aquel tema, que el de caja chica, que el de la conciliación, que el de las notas de débito, que el impuesto que cobran en el banco. Ustedes deben de traer para el viernes, anotado, lo que quieren que yo les explique. Es una especie de repaso. Bien. Así que ya saben, lo que tenemos para el viernes, a la misma hora, nos vamos a encontrar. De mi parte es todo. Lo dejamos hasta aquí. Que tengan buenas noches y que duerman muy bien. Mañana temprano les voy a poner su ejercicio, que es este y otro adicional. Bien. Muchísimas gracias y hasta pronto.